Con todo mi corazón Ah, Méndez Pórtate bien Guarda silencio Porque el próximo Puede ser tú Hay que avisarle a la policía No, vamos a hacer eso ¿Por qué no? Esos tipos mataron a Mariana Tienen que pagar Sí, sí, pero ella no quería Que metieran a la policía en esto Sí, pero eso era cuando Ella estaba viva, ¿no? Ahora que está muerta, Rafael Ellos mataron a Mariana Tienen que pagar Los voy a meter presos ¿Me escuchaste? Ellos mataron a Mariana Mataron Bueno, yo fui víctima De un engaño Por parte de su hija Pero explíquese, por favor Señora Raquel Yo la conocí a ella Con el nombre de Ofelia del Sol Una gringa O sea, norteamericana total Hija de un señor Pedro del Sol Empresario naviero De Boston Interesado en invertir En mi empresa O sea, así la conocí yo A Malú Aquí tengo fotos de ella Tal como la conocí Mire, tengo entendido Que ella no usa lente Bueno, Ofelia del Sol Usaba lente y hablaba Como gringa Lo hacía regio En todo caso Ahí la tienen Mírenla No puede ser No puede ser ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué quiso engañarnos? Bueno, yo personalmente Después de hablar Con una especialista Entiendo que ella pensaba Que ella era Ofelia del Sol O sea, no es que hubiera Una mala intención Se fija O sea, pero yo A lo largo de nuestras reuniones Y que la fui conociendo Me di cuenta Que había algunas incoherencias Hasta que finalmente La desermascaré Y ahí ella se indignó conmigo O sea, me odió Me ofreció todo tipo de amenazas Juró vengarse Y yo me asusté Me asusté realmente Pero eso es imposible Bueno, realmente Yo lo lamento tanto O sea, yo estuve a punto De meter la presunta No, pero no lo hice No alcancé a hacerlo Porque mi hija Se alcanzó a enterar Y me dijo que la conocía Me contó del antecedente Psiquiátrico Y yo, bueno Me dio mucha pena La verdad Y me di cuenta Que en realidad Había perdido la noción De la realidad Nosotros hablamos Muy seguido con ella ¿Verdad? Sí Ahí tienen ustedes Como una persona Puede vivir Tantas realidades Simultáneamente O sea, quizás ¿Cuántas vidas más Tiene su hijo? O sea, yo por eso Estoy recurriendo a ustedes ¿Ah? ¿Pero qué quiere Que hagamos nosotros Exactamente? Que Que internen a su hija Es decir O ella está demente Y va a una clínica O ella es una estafadora Y se va a presa No, no, no No pueden anunciarla, Juan Pablo ¿Por qué no? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Tuviste algo que ver En la muerte de Diego Echegarría, acaso? No, ¿cómo se te ocurre, hombre? Bueno, entonces Pero es que imagínate Imagínate que Mariana está viva Que esa maníaco nos mintió ¿Para qué haría eso? ¿Qué gana con eso? Mira, mira Yo no sé cómo piensa esta gente Pero piensa un poco Nosotros suponemos Que ya hicieron su trabajo Que volvieron a Miami Mariana sale Suscondite Y ellos la atrapan Y la matan ahí mismo ¿Ah? No, Rafael Mariana está muerta Yo sé que está muerta Pero esos tipos van a pagar Por lo que hicieron Juan Pablo, mira Yo... ¿Tú qué? ¿Tú qué, Rafael? Juan Pablo, yo esperaría Un poco más No, no hay tiempo Yo quiero a Federico Zamaniego en la cárcel Cuanto antes Mira, Heidi Perdona que te diga esto Pero... Yo no confío en ti Nunca me has querido Entonces no entiendo ¿Por qué me vienes a hablar De Mauricio De la noche a la mañana? Mira, guachi Es bien simple, ¿ya? O sea, yo he cambiado ¿Me entendí? Yo... Antes te tenía mal a vos Obvio, guachi Te ha celos por el Mauri Pero ahora estoy en otra, guachi Yo... Ahora soy una mujer madura ¿Me entendí? Así que la cuestión Que te dije allá afuera Fue la más sincera Vos, así que aprovéchala Sí, puede ser, Heidi Pero no sé ¿Por qué me vienes a hablar Ahora de Mauricio? Cuando leí yo Ya no tenemos nada que ver Vos sois bien tonta ¿Sabís por qué? Porque el Mauri te ama, ¿cachai? Y no me lo hagáis decir de nuevo Ya que me llega a doble la guata Mira, el Mauri Está súper achacado Súper achacado Porque se va de viaje No, Heidi Heidi Él no está achacado Él está feliz Oye Es lo que siempre he querido, ¿no? Ir a Nueva York A estudiar teatro Natri El Mauri está achacado Por dejarte, guachi Vos te podías ir con él Pues si vos lo querías Andate con él Y hacelo feliz No, Heidi ¿Tú estás loca? ¿Después de cómo fue él conmigo? ¿De cómo terminó De la noche a la mañana? No Mauricio es un traidor Y yo la traición No la perdono Él promete el cielo Y la tierra Y después rápidamente Se olvida de todo Hay que ser bien caraduras Guachi ¿Sabes que vos no tenés derecho a alegar? Esas cuestiones las podía estar diciendo yo Pero no voy, ¿ah? ¿Vos no te acordáis Todas las cuestiones Que ha hecho el Mauri por ti? El Mauri ha hecho locuras, ¿cachai? ¿Acaso no te acordáis Del cuento del Mauricio del Sol? Va a estar a altura, Heidi Ya ni siquiera sé Lo que significa esa parte de la historia Perfectamente pudo haber andado Detrás de lo que consiguió ahora La beca ¿Por qué decís eso? Por nada ¿Tú ¿Tú quieres comer o tomar algo? No, guachita Yo Yo ya me voy Ya, pues Si queréis ir a pescar Y si no, no Pero vos el Mauri te quiere Y vos lo querías Y sos feliz A mí me costó Ni asumirlo Pero Pero es la verdad Ya Cuídate que Tenís mala cara, además Chao Chao Salta, salta, salta Pequeña langosta Ay, te acuerdas De música libre Tantos años Tantos recuerdos Contigo, Alexandrita Pero vos estás, niñita Solima ¿Te acuerdas? Bueno, sobre todo tú Porque yo ya era Tenía algunos añitos encima Pero, ¿sabes qué más? Igual encuentro que las dos Estamos bonitas Y tremendamente saludables Yo Yo quiero ser mariposa Oh, ya te bajó la chifladura de nuevo ¿Pero qué es eso de querer ser mariposa, Alexandra? Sí Quiero ser mariposa para Para poder volar Y poder salir de aquí Ay, pero, Alexandrita Para salir de aquí Tienes que solamente conectarte Con tu fuerza Con tus ganas de vivir Sanarte Darte ánimos Y caminar rumbo Rumbo al mundo No, no puedo No puedo Porque Adrián no me puede ver Pero que tiene que te vea No Él está enojado conmigo Él está enojado Porque le mentí Él no me quiere No, no Si él te quiere Mira, él te quiere mucho Mírame Te quiere mucho Te quiere mucho Pero te quiere con tus piernas Piernas, estas piernas Te quiere con tu carita linda Esa carita preciosa Sin lágrimas, ¿eh? Con tu cuerpecito Maravilloso No como mariposa, pues ¿Cómo se va a sentir atraído Por una mariposa Que vuela con unas piernas flacas Feuchas? Yo tengo que convertirme en mariposa Ay, ya No, déjate 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 de esa chaladura, ya Yo te voy a limpiar, Alexandra, ya Que se vayan Que se vaya Que se vaya todo Lo que tú tienes que hacer ahora Mírame, mírame Concéntrate Tienes que conectarte con tu fuerza Volver a ser la muchacha que tú fuiste Una muchacha alegre Creativa ¿Te acuerdas las obras de teatro que hacías? Llena de imaginación Rebelde Eso, Alexandra, mira Ahora vas a Vas a gritar conmigo Yo soy Alexandra Eso, quiero vivir Y yo quiero Quiero salir adelante Tengo la vida Por delante Eso es, amiga Yo fui a la clínica Un corto tiempo Y cuando le dieron de alta Estaba bien El doctor nos dijo Que podía Ella hacer su vida normal Tranquila Incluso nosotros nos comunicamos con ella Tres veces a la semana Este donde esté Y vamos a ir al estreno de la obra Qué pena Es que usted no sabe la pena que siento De ser una emisaria de tan triste hipnotista Porque la Malú está más alta piscina O sea, lo convenció todo con su personaje En ese sentido Es una gran actriz realmente Pero O sea, realmente Mire, yo tengo una hermana Que es enferma también Era Que falleció Y sé lo que se siente Es un dolor tan grande Pero Malú se va a mejorar O de Malú Lo peor de todo Es que los tratamientos Cuestan un dinero Y ese dinero Vamos a tener que conseguirlo Dios mío Todo de nuevo Bueno, la verdad es que yo Me siento tan involucrada Con este problema Realmente yo estaría dispuesta a ayudar A la amiga de una hija mía Y yo quiero ayudarla O sea, yo no quiero que esté Ella necesita un tratamiento Yo estoy dispuesta a ayudarlo a usted A pagar la clínica Y un buen tratamiento No, no, no No aceptamos Después de lo que le hizo La engañó, señora Raquel La engañó Sí, bueno Y yo no se lo habría perdonado jamás Si no supiera Que es porque es una enfermita O sea Yo estoy dispuesta a ayudarle Porque encuentro que no hay nada peor Que estar mal de la cabeza Es decir Además Ella es víctima de su enfermedad Y yo ya me siento tan comprometida Con esta situación Que yo no quiero ayudar Francamente Vamos a ayudar a Malú Vamos a sanarla Gracias, señora Bueno, ¿qué les parece Si ponemos manos a la obra? Yo aquí tengo Una autorización Escrita por el médico especialista Para que ustedes la firmen Cosas que yo pueda Internarla ¿Ya? Y así la mando En una ambulancia A una clínica Acá en Santiago Para que ustedes no tengan Que viajar hasta allá Bueno, Adriano Para nosotros es un honor Tenerte aquí En La Hora de Carola Te damos todos La bienvenida Por supuesto Bueno Muchas gracias Por invitarme aquí A La Hora de Carola Yo estoy muy contento De conversar contigo Como siempre Bueno, lo primero Que queremos preguntarte Adriano Es cómo va tu obra de teatro Amor Amargo ¿Tenemos entendido Que se va a realizar El montaje muy pronto En tu Valparaíso Natal? Así es Me tiene muy entusiasmado Es muy significativo Para mí Porque la obra Que la escribí yo La está montando Un grupo de teatro De Valparaíso De jóvenes actores De Valparaíso Dirigidos por un muchacho Nuevo también Que yo creo que Va a dar mucho que hablar Se llama Mauricio Méndez Adriano ¿No te asusta El hecho Que sea un debutante El que dirija Tu primera obra de teatro? No, para nada Porque de alguna forma Yo también estoy debutando En esto de las letras Así que Aunque yo tengo Más carrete Como dicen ellos En esto de la actuación Estamos partiendo De cero De alguna forma Con Mauricio Amor Amargo Entonces se estrenará Muy luego En el Teatro Municipal De Valparaíso Lugar al cual Seguramente Llegará tu pareja También De escritoria Emilia San Martino ¿No? Sí Probablemente O sea No probablemente Va a ir De todas maneras ¿Y cómo va eso Adriano? ¿Por qué no nos cuentas Un poco del romance? Y se puede Claro ¿Qué quieres saber? ¿Cómo vas? ¿Cómo están? ¿Pero qué específicamente? Bueno Si la relación En realidad Si se escuchan Las campanas Mira Te voy a contar Que Emilia No solamente Me va a acompañar Al estreno Sino que Si Dios quiere Me va a acompañar El resto de mi vida Porque Y aquí voy a satisfacer Tu curiosidad Pienso casarme con Emilia En serio De verdad Pero que excelente Tenemos una promesa Entonces Nuestro querido actor Adriano Ferrer Se casa Que bueno Felicitaciones por fin Porque ya todos Estamos empezando a pensar mal Bueno Para que veas Tú como hay plazo Que no llegue Ni de duda Que no sepáis Antes estaba feliz Siendo un microempresario Pequeño empresario Mi propio jefe Y todas esas cosas Pero ahora Hay meses en que hay plata Otros meses que no Está muy difícil Está muy difícil Aquí en el boliche también Oiga Y le advierto a Rita Que Archibaldo Es el mejor maestro chasquillo Aquí en el puerto Gracias Sí Archibaldo será pelado Y copuchento Pero tiene los pantalones Bien puestos Gracias En cambio Yo tengo mi platita fija Porque el padre Camilo Me paga por cuidarle a los niños Es poco Pero seguro Yo pienso que ustedes Tienen que hacer Lo que nosotros hicimos Con mi comadre Holguita Faría No mamá No empiece a contar Ese cuento de nuevo Ya por favor Véntelo Porque es la Por mi Mi osito de felpa Osito de felpa Díganme si no Díganme si no No sé Mi osito Usted se me queda calladito Porque ahora La que va a hablar Va a ser la mamá Ya mamá Bien Resulta que nosotros Con mi comadre Oiga ya Lolguita Estábamos igual que usted Tristones Empobrecidos Amargadas ¿Para qué le diga? Se nos ocurrió una idea Y formamos nuestro propio negocio De dulce chileno ¿Dulce chileno? Sí Y somos Pero famosísimos Los más famosos En la región de los lagos Sí Los mejores Tan buen dulce Con los alemanes Somos los mejores Tránsito Con decirle que mire Somos famosos No solamente en Panguipulli En Temuco En Lanco En Loncoche Hasta en Valdivia Y en Osorno Oiga Le voy a decir una cosa Que nos fue tan re bien Que hemos llegado A ganar más plata Que nuestros maridos ¿De dónde cree usted Que sale la plata Para bajarle a la universidad A mi miltín A mi pequeño osito Osito de fe De los dulces chilenos Sale pues Qué bonito Y bueno Y ahora nosotros Con la holguita Estábamos pensando Poner un boliche Acá en Valparaíso También Sí pues Queremos poner una sucursal De los dulces chilenos Las gordas Acá en Valparaíso ¿Qué les parece? ¿Entienden? Y Ustedes podrían Hacerse cargo del negocio ¿Por qué? ¿Nosotros? ¿Qué te crees? Si Valdos me encantaría A cada vez le llega su bebé ¿Qué me parece? Pero no sé cómo hacerlo Claro que eso sí que Son dos cosas Que tendría que pedirles Primero ustedes tendrían que ponerse Con su billete Para nosotros poder Ya andar en negocio Entonces ustedes Se ponen el billete Yo les mando los dulces Después cuando viene la ganancia Mi timide para cada una ¿Me entienden? ¿Y cuál es la segunda cosa? Bueno, la segunda sería que Tendría que poner una foto ¿Del papa? No Bien grande Grande, grande De mi niño De mi pequeñito De mi chanchito Regalón Sí Porque ese sabe Que es como la cábala nuestra Mire, es como el secreto Que tenemos nosotros Para que nos vaya bien En los negocios Mi niño En una foto grande Y vestido de De santito Como cuando hizo La primera comunión Se veía tan lindo En una foto preciosa En que él está Así con sus ojitos cerrados De rodillas Y rezándole A la imagen De la virgencita De la iglesia de Panguipuche Una cosa preciosa ¿Puedo ponerle cuatro o cinco Todas las que quieras? ¿Qué problema? No hay ningún problema Yo no tengo que ponerla en mi casa Terminé todo en la cocina ¿Y necesitas tú algo más? No ¿Qué te pasa? Ramón no me ha dirigido La palabra en todo el día No, Catalina Tengo la rabia acumulada Y yo creo que no es buena idea Que conversemos Porque vamos a pelear O sea que tú todavía Estás enojado Por la cuestión de la adopción ¿Verdad? Bueno, pero ¿Cómo quieres que esté? Si yo soy huérfano Y a mi señora le da lata adoptar Porque a ella le dan lata A los huérfanos ¿Qué quieres que te diga? Yo no puedo creer Que seas tan egoísta, Ramón Estás tan preocupado De lamentarte Porque nadie te adoptó Que no te has dado cuenta De lo que nos dijo el doctor Ramón, mírame No podemos tener hijos Nunca más Somos absolutamente Infectiles Yo creo que necesitamos Por lo menos Un poquitito de tiempo Para asumir Esa realidad Antes de echarle el ojo A uno de los niños Al padre Camilo De nuevo Ese tono como despectivo Echarle el ojo A uno de los niños Al padre Camilo Tú eres la típica cuica opresora Que cree que todo el día Le está haciendo favores A los pobres, Catalina Oye, no me trates así, Ramón Si tú eres un resentido social No es problema mío No, pero trata de no achacarme El problema a mí Si es problema tuyo igual La única prejuiciosa acá Que no podría Cuidar niñitos ajenos Y que no podría aceptar Que no fuera rubiecito El niñito que corre Por el jardín de su casa Eres tú, Catalina Mira, Ramón Si yo hubiese querido Tener niños rubios Corriendo por un jardín La última persona Con la que me habría casado Es contigo Permiso ¿Catalina? ¡Catalina! ¿Qué tienes, mi amorcito? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? No, abuelo Ah, mi amorcito Voy a ir a dormir Bueno No me siento bien No pongas esa carita, por favor Me da pena, mi amor No seas así ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Betis? Por favor, reacciona Reacciona Lucrecia ¿Qué tienes, mi amor? Por favor Por favor Una suerte Reacciona, mi amor Lucrecia ¡Venga! Hola, hijo Hola ¿Haciendo los últimos preparativos Para la obra? Sí Oye, oye Para, para, para Llegó esto para ti Creo que es un pasaje Estoy muy orgulloso de ti, hijo Pecas como esta No se consiguen todos los días Un sacito tan orgulloso, capitán Digamos que esa beca Es más mérito suyo que mío O sea, pongámoslo así Por su culpa me la gané ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Mire, no me hagan nada Ya, por favor Mire, si tuviera que escupir Todo lo que siento por usted Créame que estaríamos discutiendo Todo el día Pásame el pasaje, ¿quién? No, no No Echa fuera Saca tu rabia, Mauricio Eso te hace bien ¿Qué quiere? ¿Quiere gritarme? Grítame ¿Quieres pegarme? ¡Pégame! Mira Haz lo que quieras, hijo Pero no sigas con esa indiferencia Porque no la soporto Qué pena que no la soporte Pero déjeme recordarle algo Fue usted el que estafó la naviera, no yo ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que y? Es que tengo rabia Y más que rabia Siento vergüenza Vergüenza de que sea mi padre ¿Qué pasó, Linda? Linda, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ay, no, mamá No fue nada Nos dio un susto tremendo, Raquel Se desplomó Completamente inconsciente Sí ¿Y qué habrá pasado, Linda? Qué cosa más rara Sabe que señora Raquel No quería servirse nada Yo le ofrecio una sopita Un tecito Para que se recupere el cuerpo Pero no quiere nada Oye, hay que hacerle un chequeo Inmediatamente Sí, de todas maneras Beatriz, mi amor ¿Cómo se siente ahora? ¡Ya te dije que me siento bien! Capaz de mejorarse Con tal de llevarme la contra A esta niñita Ay, mamá Por favor, no empieces Ya, bueno Voy a llamar al médico ¿Vivo? ¿Ah? ¿Tú ¿Tú estás seguro Que el coque va a estar acá? Pero claro, pues Karina Si fue él el que inventó Este cuento del carrete De acá en la casa Es que yo no sé Si haría estar acá ¿Me entendí? O sea Es que el coque a mí Como que no me trata bien Como que peleamos harto Aunque sabe que Que yo lo quiero Y todas esas cuestiones Me reta y Oye, oye, primita Relájate Si yo te invité, ¿cachai? Y yo también vivo en esta casa Y puedo invitar a quien quiera Y además, olvídate Ese cuento del coque Con la Fernanda Porque tú sabís que El coque se olvida Re luego de los romances Se lo olvidan Sí, pues Buena onda, primo O sea, gracias Hola, llegó la carne Vamos a ir a preparar las cositas Oye, toma Anda, prenderé el cuero, ¿ya? Ya, tú le ayudas a la mano Entonces, ya se la ensala ¿Ya? Aquí vamos a terminar ¿Qué? Hola, coque Hola No sabía que iba a ir a venir Ah, que yo la invité Ah, permiso Oye Vamos a ver el asado a la cocina Ay Ah Eh, ya, vamos Mira Karina, yo No quiero No quiero que tengamos problemas No, sí Yo tampoco quiero tener problemas Yo ando súper relajada Buena onda Mi primo me invitó al asado Y yo vine, eso De más Pero es que más rato Es que no Más rato no me importa De verdad Yo ando súper en otra, ¿cachai? Vengo a pasarlo bien Así que, si querís tú andas a hacer el asado Y yo me voy a la cocina A preparar ensalda Que, tú sabes que me quedan ricas ¿Ya? Bueno, capitán ¿Estás seguro que no hay problema Que yo me quede aquí? Hijo por Dios Esta es tu casa Y hagas lo que hagas Esa puerta siempre estará abierta para ti Gracias, capitán Bienvenido, hijo ¿Qué te pasa a usted, ah? Bienvenido, todas las veces Una vez más Los Méndez reunidos Sí Desgraciadamente no va a ser por mucho tiempo Porque tú sabes que tu hermano Mauro Se va a la beca No sé cuántas semanas más Pero queda muy poco tiempo Él todavía piensa que usted fue el que Que vendió esa custodia Y tiene que seguir pensándolo, Rafael Yo Fui el que se estafa Nadie más, ¿de acuerdo? Gracias, papá Gracias por jugársela por mí No me lo creescas, hijo Cambia Cambia, hijo Aprovecha de cambiar Ahora estás con tu familia Tienes tiempo para arreglar tu vida Cambia No, papá No tengo tiempo Tengo tiempo Para escapar de este país Escaparme de esos tipos Nada más Bueno Yo te voy a ayudar En todo lo que puedas Hola Hola ¿Y esto? Hijo, tu hermano Rafael Vuelve a vivir con nosotros ¿En serio? En serio Ah, qué bueno Hola Hola Hola, Fernanda Ahora entiendo Ella sí está invitada Karina, yo te traté de explicar Cuando llegue No, no, no ¿Saben qué? ¿Por qué no me dicen En qué están ustedes dos? Porque yo no quiero perder Más el tiempo Karina ¿Por qué no hablamos de esto En otra parte mejor? No Es que yo ya estoy chata O sea Dígame en qué están Yo no quiero estar más pintando el mono ¿Me entendió? ¿Están juntos o no? Así es simple Karina Yo no tengo por qué Harte explicaciones a ti Oye, pero estoy pidiendo Aplicaciones a ti Coque, cállate por favor, ¿ya? El Tomás me invitó a este asado Nada más Yo con el coque no tenemos nada Por favor, entiende, ¿ya? ¿Tú viniste a ver el coque? Yo también Oye, chiquilla Disculpen que me meta Yo sé que no tengo nada que ver En sus asuntos Pero ¿Por qué tú le pedís Como explicaciones a la Fernanda Por estar acá Si está en la casa de nosotros No te entiendo No te cacho Tenés razón No te metáis Oye, Malú Malú ¿Está buena esa? Karina, por favor, para, ¿ya? Estás haciendo un escándalo Para Lo que pasa, Malú Lo que pasa es que con la Karina Tenemos un pacto de lealtad ¿Ah? Y la verdad es que Que yo no debería haber venido Fernanda, no soy ridícula, por favor Ya, no No, saben que yo me cabría O sea, no Que nada No Mira, ustedes dos problemas Felices de la vida Que a mí me da lo mismo Pero después no me vayáis a buscar Así que una mosquita puertas, ¿ya? Muchas gracias por el asado Que les quede súper rico Chao Oye, pero compadre, ¿qué onda? ¿Cuál de las dos miras más enrollada? La Fernanda Absolutamente la Fernanda Oficial Puente, ¿qué hace por acá? Siento, por favor Permiso Bien, oficial ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás Usted estuvo en mi oficina Preguntándome por un tipo Que apareció muerto en la playa? Posible sospechoso Sobre la muerte de Diego Echeverría Sí, exactamente Por eso le pedí a su señora Que viniera a hablar conmigo ¿Ella llegó? No No, no ha regresado todavía Pero Pero yo sé quién es ese tipo ¿Sí? Se trata de un tal Richie Efectivamente está vinculado con la mafia Trabajaba para Federico Samaniego Aunque fue cómplice Él no es el autor material del crimen No ¿Y usted cómo sabe eso? Bueno, lo sé porque Lamentablemente la que lo hizo fue mi mujer Estoy aquí para declarar que Mariana Ferrer es la culpable de la muerte de Diego Echeverría ¿Aló? Mariana, mi amor ¿Dónde estás? Escondida, papá No sabes, no sabes cuánto he pensado en ti, papito No sabes cuánto he pensado en todo No puedo creer que me hayas llamado, mi amor Por fin escucho tu voz He estado muriéndome de preocupación por ti Papá, perdóname Necesito que me perdones por todo el daño que te he hecho Quiero contarte que ahora entiendo Ahora entiendo que los papás se equivocan con los hijos Sin quererlo Yo me equivoqué con la Camila, ¿sabes? Casi le hago mucho daño Papá, cuéntame, ¿la conoces? ¿La fuiste a ver? Sí Es preciosa Es preciosa Es igual a ti Quiero contarte que Que tenerla ha sido lo más lindo que me ha pasado en toda mi vida Estoy orgullosa por eso, papá No me importa morirme No me importa porque la Camila Ha sido lo único bueno que yo he hecho en esta vida Y traerle a este mundo fue un acto de valentía Soy muy feliz por eso, ¿sabes? Mariana, escúchame Necesito verte, mi amor Necesito que hablemos No soporto más esta incertidumbre Papá, no, no, no Es muy peligroso para ti, ¿no? Yo sabré cuando nos veamos, en todo caso yo sé cuidarme sola No te preocupes Papá, ¿cómo está Beatriz? ¿Beatriz? ¿Por qué? Porque Porque me salgo a la vida, papá Ella es una persona muy buena Mira, cuando vuelva Te juro que te voy a contar algo Que te va a hacer muy feliz Mi amor, escúchame Verte, que tú vuelvas bien, sana y salva Es lo único que me puede hacer feliz en este momento Bueno, te tengo que cortar, papá No te preocupes con ella Y por favor, no le cuentes nada a la policía Me tengo que ir Te amo, mi niña Eres... Eres muy fuerte Te... Te admiro mucho, Mariana Te amo, papá Voy a estar bien, te lo juro Nos vamos a ver muy pronto Chao Chao, doctor Oye Mejórate Trata de divertirte un poquito Hazme caso, chavito ¿Cómo estás? Es muy grave ¿Qué tienes? Mira, yo no le encuentro Ningún signo físico de enfermedad Yo creo que lo de ella Es más bien un problema anímico Está pasando por un cuadro depresivo Pero bastante severo Te lo advierto A ver Corrámonos un poquito Y yo lo encuentro tan raro Lo que me dice, fíjate Porque en realidad Ella está muy bien O sea, estuvo en una situación complicada Pero está saliendo de eso Y tiene que ser algún tipo de virus De esos raros Eso es difícil de encontrar No, no, no No se trata de ningún virus raro La verdad es que Tú deberías llevarlo a un especialista A un psiquiatra A un psiquiatra ¿A un psiquiatra? Sí, sí, sí ¿Cómo Alexandra? Ay, papá No se ha desubicado Pobre papá Lo que pasa es que Mi hermana Alexandra Que en paz descanse Tuvo un cuadro psiquiátrico Muy complicado Antes de morir Te fijas Entonces Para él Cualquier depres Es sinónimo de catástrofe Por favor Mi amor Trata de ser fuerte Bueno Tú sabes Cómo se ponen con la edad ¿Cómo nos ponemos? Bueno, pero En todo caso Esto es bastante grave Tu hija no está bien ¿Ella ha tenido alguna Impresión muy fuerte Últimamente? Algo que la haya Estresado La verdad es que sí Sí Pero es algo que ya terminó O sea, yo diría Que está en este momento A punto de empezar A componer su vida ¿Te fijas? Bueno, mira Yo la verdad es que Ya no puedo hacer nada más Espero que te preocupes de ella Ah, no De todas maneras No, la especialista Ya De acuerdo Ya, te acompaño Sí, gracias Ya, muchas gracias Voy a acompañar al doctor Mi Beatrizita Tienes que ser valiente Trata de que esto No te aplaste Por favor No quiero que sigas El camino de tu tía No quiero que sea así Mariana quería casarse Conmigo Accidentalmente Diego descubrió Sus vinculaciones Con la mafia Como esto ponía en peligro Sus planes Ella No encontró nada mejor Que secuestrarlo Y finalmente Lo mató Prosigue Bien Lo más probable Más quiere que mi declaración Esta gente La han estado siguiendo Desde que salió De mi casa Bueno, según usted ¿Por qué la mataron? Bueno, había una instrucción Para asesinarme Y... Mariana me salvó la vida Y... Intervino ¿Usted me está diciendo Que su mujer Fue la que mató a Richie? Sí Bueno, don Juan Pablo Vamos a investigar todo esto Cualquier noticia Se la comunicamos Sí, pero quiero decirle Una cosa Oficial No queda mucho tiempo Samaniego está ahora En Chile En cualquier momento Puede dejar el país Lo que podemos hacer Don Juan Pablo Es dictar una orden de raigo Por el supuesto asesinato De Mariana Ferrer Y nombrarlo él Como principal sospechoso Sí, me parece una buena idea Oficial, mire Estos tipos son culpables De muchos delitos Tienen que pagar Don Juan Pablo Le repito Todos queremos Que se haga justicia Vamos a hacer Todo lo que esté En nuestras manos Muchas gracias Hasta luego, oficial Hasta luego, don Juan Pablo Hasta luego Siempre me voy a enamorar ¿De quién de mí? Él no se enamora Es por eso que Soy yo Sí, soy Mariana Venga, quiero una contigo Guachi, ¿cómo hay estado? ¿Cómo hay estado? Arrancándome de esa gente Gino, necesito que me hagas un favor Necesito que me traigas a alguien ¿A alguien, tu abuita? No, no, no A la cabina Echeverría ¿Y a la señora del Ramón, Guachi? Sí, quiero que nos juntemos A la cita de la tarde En el asesor del Peral, por favor Y pásame algo de plata Lo tengo en la... Lo que sea, por favor Por favor Por favor Si me bajaré unas, Lucas Unas, no una, dije Ya, toma, Guachita Ya Gracias Yo te las devuelvo después A las seis de la tarde en punto En el asesor del Peral Acuérdate En punto Ya, Guachi Chao Socia ¿Qué onda? Una preguntina, Roxy Este es un tema demasiado peludo, Guachita Vamos Oye ¿Y qué pasó con todas las lucas que ganaste, Rafael? ¿A dónde están? Bueno, surgieron unos gastos imprevistos, Popeo Sí, claro Miren, es que siempre digo que nunca iba a volver a este cerro porquería Aquí volvís con la cola entre las piernas ¿Ah? Al hogar ¿Qué pesado, Mauricio? Ya, tranquilo Tranquilo, si no necesito que me defendáis, cabrón chico Todavía no Además, tiene razón, Mauricio Nunca hay que escupir al cielo, Tami Ojo Ojo Una persona tiene que estar con su familia Y este es mi cerro, mierda Eso me gustó Además, Kiki lo pasamos súper bien, Rafael Sí No te creáis, Tami De repente nos lo pasamos tan bien Muchachos Cuiden a su hermana que yo voy a salir un momento Ya vuelvo Oye, ¿para dónde va, papá? Ya vuelvo, dije Les voy a traer una sorpresa a todos Qué terror Una sorpresa del capitán Bueno, en todo caso, déjeme ponerme de pie Y brindar por la llegada de esta casa De mi hermano Rafael Haz el camino, haz el camino Bueno, ahí vamos Saludos bien Saludos, Rafa Saludos también por tu viaje Te veía bien, viejo Ya, ya Oye, epa, epa, ha sido un saludo nomás Oye, tengo que... Oye, pero... Oye, esta niñita ¿Qué amas ella? Señora mío No, mamá, mamá Así que como mi bella genio Que le gusta estar dentro de la botella No, 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 no Papá ¿Eh? La Beatriz está triste Hija, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No estabas con Lucrecia? Ella fue... Fue a ver a la Beatriz ¿Qué? Papá La Beatriz Está muy triste ya Ella está encerrada en su pieza Y no quiere salir Igual que la Alexandra, papá Le vamos a arruinar su vida Tal como hicimos contigo No Esa es tu hija, Alexandra Es tan sensible y tan frágil como tú Yo sé lo que va a pasar, sí Va a empezar a encerrarse en su pieza Se va a olvidar del... del mundo Y... ¿Qué puede hacer? No, papá Ella no es como yo Papá Ella... Ella es mucho más fuerte que la Alexandra Hija, yo no... No voy a permitir que Beatriz Esté sufriendo No... No voy a permitir que esa... Que pase por lo que tú tuviste que pasar Dios mío No me quedó alternativa, Adriano A esos tipos hay que meterlos presos Juan Pablo, si Mariana no quiere avisarle a la policía Por algo será, ¿no? Eso era antes, Adriano Tengo noticias sobre Mariana Muy malas noticias Ella está muerta Esos tipos las mataron No, pero ¿cuándo te dijeron eso? ¿Cuándo lo supiste? ¿Cuándo? Bueno, ayer nos llamaron por teléfono al departamento de Rafael Yo no sabía cómo decírtelo Mariana está viva Yo hablé con ella hasta mañana, recién Está viva, está bien, está cuidándose ¿Qué estás diciendo? ¿Está bien, está viva? Sí Ya, tranquila Está cuidándose sencillamente Quizá lo mejor que hiciste fue avisarle a la policía Después de todo, la única forma de salvar a Mariana Es que esos tipos estén presos Sí, yo espero que no sea peor para ella, ¿no? Pues sí, ella ha mentido Ha sido ambiciosa Eso no es un delito Hay gente que no se vea presa por mentir Ya, tranquila Está bien ¿Eh? ¿A Mariana a cerrar? Sí, guachi Mira, ahí tenéis que estar a las seis de un punto en el ascensor Y no podéis fallar Pero yo no tengo nada que ver con ella, Heidi Mira, guachi, yo no sé, ¿cachai? Pero ella me pidió que te dijera, ¿me entendí? Y sabes que anda con su de mala cara Así que yo que tú no le daría la espalda, guachita Mira, Heidi, ella... Ella me hizo mucho daño hace un tiempo Ella me levantó a mi pololo Muy poco antes de casarme No es que yo lo eche de menos Ni nada por el estilo Pero tú entiendes que esas cosas no se olvidan fácilmente Ay, Catalina, te juro que ya sabéis que es lo que vos queráis ya Pero yo cacho que sería como un súper buen momento Como para despejarse de las malas ondas, ¿cachai? Oye, bueno, yo tengo cualquier hambre, compadre Así que voy a almorzar Si el capitán no llega, se fregó una más Oye, viejito, no seas insolente, pues viejito El capitán dijo que lo esperáramos, ¿no? Sí, pero ¿hasta qué hora, por mano? O sea, tengo así el diente, ¿cachai? Y lo lamento mucho Bueno, pero te esperáis, pues viejo Quieres disciplina Estoy medio mareado, Rafael ¡Oh! ¿Se nos mareó, viejito? Se nos curó, mi vieja genio, se nos curó Oye, ¿veis como que me muero, acaso? Pero ¿veis como que me muevo, no? Tratamiento... ¡Mendez! ¡Oh! 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 ¿Cuántos pescos aguas te tomaste, patúa? ¡Oh! ¡Oh! No me tratís como tu hermana menor Ya, mira que yo me sé cuidar solita Te estoy leyendo por el chorro, carito ¡Oh! 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 Mi hermanito siempre he querido tener una hermana más chica para manduquearla! ¡Oh! 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 No sabía que este almuerzo iba a ser tan familiar ¿Va? Eso pues yo me voy a comer algo al par mejor Mauricio, tú te quedas aquí Pero usted no me venga a tocar ya Menos ahora que perdió todo mi respeto Te vas a quedar aquí Tu madre se va a quedar en esta casa de ahora en adelante Y vamos a vivir todos como la familia que somos ¿De acuerdo? Pero tú dije que ibas a estar en el ascensor del Peralbo, Heidi Bueno, what's up, Silvia? Lo que pasa es que anda de incógnito ¿Pero por qué anda de incógnito? Catalina Qué bueno que llegaste, pensé que no ibas a venir ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hablar conmigo? Quiero que me perdones, Catalina Quiero que me escuches Mariana, lo de Juan Pablo pasó hace mucho tiempo Yo no tengo nada que perdonarte a estas alturas ¿Por qué andas con esa ropa? Eso no importa, vengo a contarte algo que cambió nuestras vidas Tanto la tuya como la mía Mariana, yo me casé con otra persona De verdad, lo de Juan Pablo es pasado para mí No estoy hablando de Juan Pablo Te estoy hablando de... Te estoy hablando de tu hermano ¿De Diego? ¿Qué pasa con mi hermano? Bueno, yo... Yo sé quién lo mató Mariana, si esto es una broma tuya No me está pareciendo nada graciosa No, no es una broma Yo sé quién mató a Diego ¿Y cómo puedes estar tan segura? Porque yo fui Yo lo maté Hace un poquito yo no entiendo, capitán O sea, esta mujer que nos mintió Nos engañó O sea, no entiendo Más encima la vamos a premiar Viniéndose a vivir aquí A nuestra casa A mí me parece muy bien que vivas con nosotros Pero Mauricio, ¿por qué no quieres? ¿Por qué? Porque tu mamá, Tani Tu mamá nos abandonó Por eso Pero ahora quiero recuperarlos Eso es tan malo, Mauricio Oye, ¿por qué no dejáis de pensar en ti un rato Y pensáis en ella, por favor, ya? Ah, sí Bueno, entonces vamos a hacer un concurso A ver Le vamos a dar cinco minutos a la alemana Para que nos explique Por qué se quiere venir a vivir aquí a esta casa A ver Porque se lo recuerdo Que usted hace 15 años Salió por esa puerta Y nunca más se preocupó por nosotros Porque quiero estar el mayor tiempo posible con ustedes Por eso Ah, sí, ahora Después de tanto tiempo Sí, ahora, ahora Que me di cuenta Lo importante que son ustedes para mí Para mí ya es Un poquitito tarde Alemana Para mí es mucho más tarde Yo tengo mucho menos tiempo que tú, Mauricio Tengo que decirle algo Tami Simón Mauricio Yo estoy enferma Tengo cáncer Y me voy a morir Me quedan Muy pocos meses de vida Con todo mi corazón Y me voy a morir Vamos a ver